¡Aquí estamos en amor! 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 El Grupo Fantasía 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 El muchacho de la esquina hace dos meses que se casó Vito, vito, se lo critican y le dice lo que hizo El muchacho de la esquina hace dos meses que se casó Vito, 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 se lo critican y le dice lo que hizo Vito, 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 se lo critican y le dice lo que hizo Vito, vito, se lo critican y le dice lo que hizo Vito, vito, se lo critican y le dice lo que hizo Vito, vito, se lo critican y le dice lo que hizo Vito, vito, se lo critican y le dice lo que hizo